Pepe. Hey, ¿qué onda Lupita? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿qué onda? Pues los muchachos del Grupo Legítimo aquí están para usted. Pásamelos. Claro, se los paso. Aquí estamos ya para todos los fans del estilo San Luis. Aquí está el grande de San Luis Legítimo en Pepe's Office. Adicto a tus besos, adicto a tu cintura, adicto a tu sonrisa, a tu hermosa figura. Adicto a tus ojos, adicto a tus caricias, me considero un loco enamorado enfermo por verte cada día. ¿Y cómo no es posible ser completo de ti? Trato de hacer mil cosas para verte feliz. Eres discreta y soy lo que más me gusta de ti. Que no importa la hora, siempre estás para mí. Mi más bello error, mi gran secreto, mi mejor temor. La que nunca nada dice que no. La que no pide un papel para darme su amor. Nunca imaginé amarte tanto más desde que te miré. Y de flecha de ti me enamoré. Y hoy que me das tu cariño, ya no encuentro qué hacer. ¿Y cómo no es posible ser completo de ti? Trato de hacer mil cosas para verte feliz. Eres discreta y soy lo que más me gusta de ti. Que no importa la hora, siempre estás para mí. Mi más bello error, mi gran secreto, mi mejor temor. La que nunca nada dice que no. La que no pide un papel para darme su amor. Nunca imaginé amarte tanto más desde que te miré. Que de flechado y de ti me enamoré. Y hoy que me das tu cariño, ya no encuentro qué hacer. Plaquita sigue dándome salud. De granancia sí pelacer. Quiero legítimo aquí a Los Ángeles, California, aquí a la oficina. Pues que hagas ajo tenerlos por acá, muchachos. Ya sabíamos bastante de ustedes a través de las redes sociales, ver los triunfos que han estado teniendo y pues que hagas ajo. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación y estamos muy contentos de estar contigo. Qué buena onda. No, muchas gracias. Dentro de la biografía que leí por ahí, este, bueno, más o menos, primero, antes que otra cosa, presentarnos. A ver si me acuerdo un poco. Ahorita que me dijeron cómo se llamaban. Francisco. Este es mi Panchito. ¿Cómo te dicen? César. 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 Hugo. Hugo. Gibrán. Tú eres Gibrán. Tú eres Lalo. Vamos a ver de atrás a ver si me acuerdo de alguien. Salvador. Chava. Néstor. 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 Y? Miguel. Y Miguel. Pues bienvenido, legítimo, una vez más. Leí por ahí en la biografía que se habla como un poco estilo San Luis. Hay algo diferente de San Luis y Chihuahua, aunque más o menos la instrumentación es la misma. ¿Qué consideran ustedes que puede diferenciar un sonido o un estilo de otro o es la misma chingadera? Pues es muy similar, ¿verdad? Este, hasta ahorita el estilo de Chihuahua pues está ya muy, muy, muy marcado, ¿verdad? Este, nosotros admiramos mucho la música de Chihuahua y por eso mismo decidimos, este, entrar en ese género, ¿verdad? Aunque, pues, también tocamos del género tipo Monterrey, ¿verdad? Un poquito de todo echamos. Órale. Pero, este, sí, sentimos que lo de Chihuahua es ya muy, muy peculiar de ese estado. Muy, muy establecido ya, como que… Sí, sí, como que todo está posicionado. Sí, sí, los San Luis, ¿qué tocarán esos vatos? No, tipo Chihuahua. Ah, ya sé. Saxi, chiaco. Como que se ubica ahí. Sí. Hugo, ¿tú fundaste el grupo? Pues, sí, soy de los iniciadores de ahí por el 2007, más o menos, aproximadamente. ¿Qué creen que ha hecho que ustedes tengan tanta fuerza, tanto éxito, que arrastren tanta raza? Honestamente, no sé. Yo, este, la verdad, estas son nuestras primeras promociones que se pueden hacer en radio, en televisión. Nunca habíamos hecho esto. Nosotros únicamente, este, lo que hacíamos en aquel tiempo fue grabar discos en vivo, era lo que se usaba, y ahí se empezó a difundir la música en aquel entonces. Fue lo que… Antes de las redes sociales, primero… Exactamente. …el agente se pasaba ahí sus discos con la música de ustedes. Sí, Facebook y YouTube en ese tiempo no estaban como que todavía en la situación que está ahorita, ¿verdad? Y sobre esos discos, pues la música se vino acá a Estados Unidos, y pues yo pienso que por ahí fue el que el grupo se dio a conocer, ¿verdad? ¿Consideran que son más queridos acá en el Gabacho, acá en Estados Unidos, o allá en el rumbo donde ustedes se mueven? Pues yo creo que está por igual, o sea, gracias a Dios, tanto allá como acá, pues sí ha tenido buen recibimiento el grupo por parte de la gente, gracias a Dios. O sea, no hay como diferencia entre allá y acá. Órale, buenísimo. Panchito, ¿qué onda contigo? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres? Acércate el micro, acércate el micro viejón. Ah, de un ejido que se llama Corcovada Villalgo. Ah, muy bien. ¿De cantante cuánto tiempo tienes? Unos 20 años. Ok, entonces, ¿tú perteneces al legítimo desde hace mucho tiempo? Sí. Ok. Ok. ¿Y antes de cantar, a qué te dedicabas, güey? ¿Puro cantado toda la vida? No, trabajar. Ah, ¿trabajar qué? ¿Como qué? En la obra. ¿Computadoras o qué? Ah, en la obra. Sí. Ah, muy bien, a toda madre. ¿Y qué te dijeron los compas? Oye, cantas bien, güey, dedícate a esto, ¿qué pedo? Sí. ¡Vamos, felicidades! Me comentaba él que, cuando él empezó, que le decían, oye, pues tú cantas bien, ¿verdad? ¿Cómo ves si te calas con este grupo? Y él me decía que, que el primer día, pues él estaba hasta atrás del escenario, y decían, vete para adelante, y no, no, yo acá atrás. Ah, se lo hace que tú si pudieras cantar desde abajo, cantabas abajo del escenario, ¿no? Bueno, sí, eso hubiera querido él, pero sí, este, fue un poquito difícil animarse. Ok, muy bien. César, ¿tú cuánto tiempo tienes en el grupo? Yo tengo aproximadamente ocho meses, soy el más nuevo de la agrupación, de todos ellos, mis compañeros, soy el más nuevo aquí. ¿Y el más chavito? El más chavo. Sí, se mira el morro. ¿De también de San Luis o qué? Soy de San Luis. Ok. Y tengo 25 años. Chingoncísimo. Este, pues, qué buena onda que arrancan con... O que están en esta gira, ¿es gira permanente o vienen ciertos meses nada más acá a Estados Unidos? Nada, únicamente una vez al mes. Durante seis, siete meses. Es lo que nosotros, los tres años que hemos estado viniendo, es lo que hacemos. Una vez al mes sobre seis meses, siete meses. ¿Y a qué se debe que tengan ustedes, digamos, esa administración del tiempo cuando hay artistas que trabajan bautizos y luego la primera comunión, luego más tarde, luego una noche, luego una privada, ya nada de chinga, trabaja y trabaja y ustedes como más... Más reserva. Bueno, este, son varias cosas, este, gracias a Dios, yo creo que la principal gracias a Dios, este, seguimos teniendo mucho trabajo allá en México, ¿verdad? Muy bien. Este, y la segunda de venir pocas veces, pues, este, eso que me comentabas tú de, 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 de que dobletes y que eso, nosotros nunca hemos ido de esa idea. Nosotros somos nada más un evento al día y tratar de que salga lo mejor en cuestión de todo. Música, producción, todo, todo. Entonces, para, para hacer este, eso, pues, se necesita tiempo. Entonces, no podemos andar que de aquí, córrele ya y eso. ¿Se imaginaban ustedes tener un éxito así del nivel que lo están teniendo o los ha sorprendido, digamos, este asunto? Yo creo que fue sorpresa, sí, porque como me comentaba Hugo, por ejemplo, cuando yo entré con él, con ellos, de, que realmente, pues, el grupo lo hicieron, pues, para trabajar. O sea, no esperaban, así como... Vivir de esto, pero que bodas y... Sí, sí, sí. Y así una onda del grupo, más bien de eventos privados. Somos de eventos privados, sí. Y vamos, y vamos a seguir siendo de eventos privados y, y, y bailes, ¿verdad? Pero, claro. Siempre hemos sido así. Honestamente, no nos esperamos, mucho menos, estar aquí en este programa de esta magnitud, ¿verdad, contigo? La verdad, que, pues, muchas gracias. No, pues, a mí es un, un placer de que los, me sé mirar en, en, en YouTube, que, este, la gente le gusta mucho el ambiente que hacen. Me imagino porque muchas de las canciones que la gente canta con ustedes son canciones que a lo mejor las conocieron con otra gente, pero la versión de ustedes se amarró, ¿no? Claro, sí, sí. Tienen un poco esa onda en vivo de tocar pues covers también, ¿no? Sí, esa suerte nos tocó de que sí, muy cierto lo que tú estás diciendo, o sea, nosotros todavía tenemos repertorio de muchísimos grupos, nos gusta tocar porque nos gustan los grupos, nos gusta la música y pues gracias a Dios nos ha funcionado. Y de ahí, poco a poquito hemos ido como que grabando lo de nosotros, ¿verdad? Y ahí como que nos vamos ahí cubiando. Para darle variedad. Esta rola de Adicto que es de unos cuatro meses, yo creo que la tienen ahí, ¿quién la inventó? ¿De dónde sale? ¿Está muy bonita? ¿Cómo llega a ustedes esa canción o quién decide montarla? Esa canción es de un compositor de Las Vegas que se llama Iván Valerio, de un grupo que se llama Junta Peña Blanca. Nos las hizo llegar por parte de nuestro manager de este lado, Raúl Marina, le mandamos un saludo a TRM. Y pues nos las hizo llegar y dice, ahí tengo una canción y pues la escuchamos, nos gustó, le hicimos los arreglos y pues gracias a Dios y... Está muy buena, está muy bonita la... La razón. La canción. Si está casado se va a haber metido en algún pedo ahí porque la historia... ¿Verdad? Pero está bien. Está bien. ¿Qué otra canción nos pueden regalar, chavalones? Pues la canción Cuatro Paredes. ¡Ah, qué buena esa! Si nos das un poquito por ahí que me pasen el otro acordeón por ahí. Amor de Cuatro Paredes. Vamos con el otro acordeón en el otro tono. La de Amor de Cuatro Paredes es una rola famosa por acá, pero la versión de ustedes como que también ha reventado bastante bien. Así es de que vamos a escucharla aquí en vivo con Legítimo, digamos que es como una parte acústica del grupo porque originalmente, no creo que este bato lo tengan por bonito, o sea, allá atrás, ¿no? Está el baterista, el bajo, no sé qué otra cosa. Muy bien. Entonces, aquí con este acústico de Legítimo, la de Amor de Cuatro Paredes. Venga, dos, tres. Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como loco te seguí Para ver cómo te hablaba Y enamorado Quedé de tu hermosura Y tu mirada Tras de un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos Y en el amor no se manda Amor de Cuatro Paredes Nadie debe de saberlo Y solo sé que no me quieres No por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Será si aún quien se en silencio Nace un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos El amor nos manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Sé que tú me quieres O por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás yo que sea en silencio Legítimo, muchas gracias por estar con nosotros, esperemos verlos ya en vivo completo el grupo por acá en las tocadas en California y en todos los lados donde no es tan frecuente que anden porque ustedes se le llevan mucho a Texas, en los lugares donde... Pues ya saben que tienen los conciertos llenos, pero ojalá y anden para acá también abriendo puertas y pues tienen mucha raza también acá en California, ¿no? Sí, hace como dos años y medio vinimos a Pico Rivera y nos fue muy bien Agradecimiento a toda la gente que nos acompañó ese día Y precisamente ayer que llegamos aquí a Los Ángeles estábamos pensando, pues volver a venir, ¿verdad? Porque el ambiente se siente padre Que buena onda, pues muchas gracias y que sigan los éxitos y que sigan viniendo para acá, que aquí nos da mucho gusto, tienen muy buena vibra y caen a toda madre No, gracias, gracias Pepe, ahora sí que por el espacio, personalmente soy gran fan tuyo Desde que empezó el canal, híjole, y estar aquí, de verdad muchísimas gracias por el espacio No, para mí es un honor, la neta, de verdad, de verdad Y esperamos que sigas por muchos, muchos años porque pues esto es una plataforma para apoyar y dar, crecer como grupo a todos los grupos que hemos venido, pues de verdad que muy bien este programa Muchas gracias, chicos, thank you very much, gracias y pues gente que estaba esperando, que estaban pidiendo a Legítimo, pues cumplimos aquí en Pepe's Office ¡Suscríbete al canal!